Antes de una pausa, como cada viernes, Manuel Somoza responde a sus dudas financieras. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Buenas noches, es viernes y voy a contestar una pregunta muy interesante que nos llegó al Twitter de arroba CI Somoza Musi y los invito a que nos hagan preguntas a través de este Twitter que además entre el ingeniero Musi y su servidor Manuel Somoza contestamos muy puntualmente siempre que nos llegan sus preguntas. En esta ocasión la que me parece más interesante es una que dice ¿Cree usted que hizo lo correcto Banco de México en mantener la tasa de interés en el 7,5% cuando ya sabemos que Estados Unidos probablemente suba sus tasas dos veces más a lo largo del año? Bueno, la respuesta es, para mí es muy clara, la respuesta es sí, creo que Banco de México hizo lo correcto. Hizo lo correcto porque desde el año pasado el Banco Central se había adelantado a hacer incrementos importantes en la tasa de interés en México en tanto que en Estados Unidos pues la tasa de interés simplemente pasó del 1 al 1,5%. ¿Y por qué se adelantó México? Primero porque estábamos sintiendo presiones inflacionarias que desafortunadamente sí cristalizaron terminamos con una inflación del 6.77% cuando en el 2016 habíamos tenido una de las inflaciones más bajas en los últimos años de alrededor del 3.25%, entonces Banco de México se tuvo que anticipar ante esto y aparte lo que también buscaba Banco de México incrementando tanto la tasa de interés pues era que pudiera anclar las expectativas inflacionarias para el 2018 y aparentemente lo está logrando. Empezamos su inflación últimos 12 meses 6.77% y ya en marzo la inflación va en el 5.04%. Esa es una parte de la respuesta. Y la segunda es que México tiene un gran colchón contra Estados Unidos la tasa mexicana es de 7.5%, la tasa norteamericana es de 1.75%, esa diferencia hoy suma 5.75% a favor de la tasa nuestra. Pues bien, esa diferencia hace tres años era apenas del 2% porque la tasa norteamericana estaba en el 1.5% y la nuestra estaba en el 3.5%. O sea, tenemos colchón suficiente para no tener que estar siguiendo puntualmente las decisiones de la Reserva Federal. Esto quiere decir que si ellos suben no necesariamente tenemos que subir nosotros. Salvo que cambiara la expectativa hacia adelante. Por eso para Banxico va a ser muy importante la determinación de la tasa, cuál es la inflación local y también va a tomar en cuenta qué es lo que hace la Reserva Federal en Estados Unidos, pero no necesariamente se compromete a seguir esa línea. Esa es la respuesta. Muy buenas noches y muchas gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11-00-1586 y vía Twitter, arroba Si Somoza Musi.